Contame alguna novedad dentro del campo de juego, ya están los equipos, ya está Guavirá y sale Bolívar. Así es, está saliendo Bolívar, señoras y señores. Está encabezado por su capitán, Juan Miguel Callejón, que lleva la camiseta número 15. Mientras tanto, que Guavirá ya ha posado para la foto, para la posteridad. Y también está Austin Prado, el árbitro central de este cotejo. Están también ingresando los cachorros, ¿no? Oye, hay doble mascotita. Sí, 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 las mascotitas también. También hay una frase, ¿no? No compres, adopta. Hay una campaña. Sí, vamos en el entretiempo a tener una nota muy especial acerca de esta situación. Pero salen los jugadores. Ambos planteles para esta tarde, Bolívar, Guavirá. El plantel académico que parte con camiseta número 1 para Zaid Mustafá. 32 para Carlos Gómez, 5 Luis Gutiérrez, 25 Adrián Jocino, 18 Jorge Pereira, 19 Everley Años, 24 para Hernán Rodríguez, 30 Jean Paul Cartagena, 9 Marcos Riquelme, 15 Juan Miguel Callejón. Y el 28 para Eric Cano. Se juega en el Siles, por la decimonovena ficha del torneo, apertura. Hay un tropiezo del hombre de Bolívar con el jugador de Guavirá. Llegando a los 5 del segundo tiempo. Riquelme contra Cuegliar, va el pelado. ¡Oh! ¡Gol! 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 De Bolívar, Marcos Riquelme, el goleador. ¿Qué lo vas a sacar al goleador? Los goleadores son así, tienen una mala tarde, pero cuando tienen que estar, aparecen personalidad para el pelado, tomar el balón y decir, yo pateo, 5 minutos del segundo tiempo, Bolívar más puntero que nunca uno. Guavirá cero. Y el delantero tiene eso, la responsabilidad de hacerse cargo de estos momentos difíciles en un partido que no le eran para nada al agüeño, para Riquelme ni para Bolívar. Hacete cargo del momento, lo hizo el 9 y metió el primero. Bolívar, 41 unidades y comienza a despegarse en la punta, lo que más quería su gente. 11 goles hasta el momento, el jugador Marcos Riquelme. Y se va Callejón, atención, es el gol de Pereira Díaz, Callejón, Pereira Díaz, Pereira Díaz, Pereira Díaz, gol. ¡Gol! 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 De la Academia de Bolívar, apareció Callejón habilitado, el pase para Jorge Pereira Díaz, Tomaya cero, le dijo el matador, y no lo desaprovechó el riojano. Y en 8 y medio, ahora la Academia respira el equipo de Vigevani. Olívar Retos, Guavirá cero. Gravísimo error defensivo de la última línea de Guavirá, pelota que deja pasar costas, estaba habilitado Juan Miguel Callejón, y qué generoso. Lo ve mejor perfilado, con mejor chance a Jorge Pereira Díaz, y el argentino pocas veces se equivoca. Entre las piernas de Cuellar para el segundo, y entiendo, gol tranquilizador para este Bolívar, tan necesitado de consolidar hoy la punta del torneo. Jugando para Cartagena, Pico Cano, está habilitado, se mete en el área por el medio, Riquelme, atención, Merecano, el rebote de Pereira Díaz, gol. Gol, 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 de la Academia de Bolívar. Buena participación de Cartagena, Eric Cano, el centro atrás, el rebote, y Jorge Pereira Díaz. Buenos días para la Academia, Díaz de puntero, Bolívar 3, Guavirá cero en 19. Sello sub 20 para esta jugada, Cartagena, Eric Cano. Qué importante es este joven futbolista, impetuoso, bien ubicado, criterioso, manda el centro atrás donde tiene que hacerlo, y llegaba Pereira para acompañar la jugada, y termina definiendo lo que ya es un partido anotado, un Bolívar que comienza a ser contundente, y que ha encontrado la fórmula de tranquilidad, por lo menos en los segundos 45 minutos. Y ya delirio en el banco de suplentes, ¿no? Y aplausos por medio también para Eric Cano, que dio el pase ahí, para que pueda Pereira marcar su noveno gol en el campeonato. Se ha realizado otra variante en Bolívar, sub 20 por sub 20, luego de la jugada. Cuando en este preciso instante, no se cumplieron los tres minutos, pero Austin Prado dice, no hay nada más que jugar, Bolívar ha terminado el partido en el estadio Hernando Siles en la Ciudad de La Paz, con dos goles de Jorge Pereira Díaz y uno de Marcos Riquelme de penal. La Academia Bolívar goleó 3 a 0 a Guaviray, es más puntero que nunca. La imagen de Amorito Guzmán que volvió, mención para Jean Paul Cartagena, de gran partido, mucha personalidad del 30, entró muy bien Aureliana, buen partido también del 32 de Carlos Gómez.